Y así, así me quedé Con el corazón roto Esperando que vuelvas entre mis brazos Esperando tú eres mi amor Soñé, soñé que tú siempre estarás a mi lado Nunca imaginé que podías olvidar algo Olvidar todo el solito recuerdo Y si quieres regresar Y yo te voy a esperar Y yo siempre te voy a amar Y darte la luna junto a tu piel Y así, así me quedé Y tú ya no estás niña Y yo siempre te voy a amar Y así, así me quedé 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 Y así, así me quedé